¡Buenos días! Es 5 de diciembre y hoy decidí grabarles desde la levantada y estamos literal recién levantadas No, mi amor, no saques No, no saques No, no A Elena le gusta andar usmeando y sacar mis brasier Ay, ay, ay Tengo muchos sueños, chicas Como ven, aquí duerme la niña Ahorita ya se está quedando casi toda la noche pero antes sí se venía y se durmía con nosotros y allá está el cochinero de mío y de mi esposo pero mi esposo ¿Qué? Está entrando ahorita a las 6 de la mañana a trabajar así que, miren Deja mi brasier ahí Gracias Está entrando a las 6 de la mañana así que pues se va como a las 5 y pobre Está haciendo un frillazo que no saben Por acá tengo una ropa que doblar La armada de mi marido que tiró a mi hija Y algo que quiere ir arriba pero esto no es para jugar Bueno, chicas Nos vamos a despabilar y Ahorita las veo en el desayuno Le acabo de cambiar de pañal a la niña porque amaneció bien mojada y ya la pobre Y ya la cambié La abrigué porque la verdad está bastante, bastante helada Ahorita le voy a dar un biberón ¿A dónde lo llevas? Bueno, por acá ya estoy haciendo el desayuno y estoy viendo el vlog más de mi amiga de Somos los Parlos así que un saludo amiga Yo sé que me ves tan bien Así que muchos saludos Me estoy muriendo de la risa con tu arbolito que que no prendía Por acá yo le di me hizo un berrinche ahorita a Elena porque le trajeron un paquete a mi cuñado de Awesome Mandó pedir ropa Ya ven que yo ya he pedido de ahí Y me hizo un berrinche así que le di un poquito de banana para que se le se le pase Ay, déjenme prender mi arbolito A mí me gusta tenerlo prendido Oigan, y luego ¿Por qué se me llena la memoria? No, porque soy grave, grave como loca ¿No la agarres, bebé? No la agarres No la agarres ¡Listo! ¡Bravo, Michelle! ¡Prendimos el arbolito! ¡Bravo! Voy a terminar de hacer el desayuno Me puse este cuellito porque me estaba muerendo de frío Por acá ya está el desayuno mamá y bebé A ver qué tal Le voy a dejar de dar huevo con salchicha porque como que se enfadaba A ver, ¿te ayudo? Sí Pero ahorita ya otra vez Le voy a empezar a dar Bueno, me voy a terminar de hacer mi Ay, en menos de un ratito miren Este niño me dejó un cochinero Me voy a terminar de hacer mi cafecito y las veo rota Y por acá seguimos bañando a esta niña Obviamente nada más les muestro de la cara por arriba A ver, Michelle voltea Y la verdad es que la quiero bañar bien rápido porque y escuchando canciones de Luis Miguel Sabe de mí Ese es mi álbum de Villancicos favoritos en Luis Miguel Me encanta Ok, les digo que la quiero bañar bien rápido porque está bien frío Así que, pues bueno Déjenme me pongo a recoger juguetes Pues por acá ya tenemos niña cambiada Yo sigo escuchando a mis Villancicos Déjenme les enseño su outfit ¿Voltea, Michelle? Oh my God ¡Voltea con mamá! Este es un vestido tejidito que le mandaron de San Luis Potosí y también los zapatitos Trae un termal abajo porque sí estaba haciendo bastante frío Y hoy la verdad no pienso peinarla Se me ocurrió y terminé de cambiarme y de como no me lavé el cabello me alcancé hasta peinar Bueno y les acabo de grabar un video un story time tenía muchas ganas de grabar un story time y yo creo que voy a subir primero este vlog más y ya después verán el story time así que espérenlo La vez que me dijeron que me iba a morir y me voy Bueno aquí andamos déjame les enseñe A las 2.26 de la tarde y como estaba usando la tripié los cereales Elena vio el cereal y me pidió así que por aquí anda comiendo Ay les quiero enseñar ya ven que les mostré el outfit de Elena vean ya se rompió qué triste es lo malo de la ropa tejida que se lo sale un hilito y ya valió Bueno ya le voy a poner por lo menos sus caricaturas porque como estaba grabando no lo tenía sin caricaturas Ok hice una crema de brócoli y la combiné con la pastita de Elena miren qué rico bueno una pasta con crema de brócoli por acá es un juguito de manzana esta receta la de la crema de brócoli ya la tienen en el canal por si la quieren ir a ver les voy a poner el link aquí en la cajita de información merci gracias ... ... ... ...